Señor, por favor me puede ayudar con una carrera. ¿Carrera? No señorita, yo no hago carrera, yo no soy Uber. Ay señor, por favor, venga, yo se lo voy a agradecer y le voy a pagar mucho, por favor, necesito ir a una cita corriendo. Ok, yo le colaboro, vamos. Me aproveché de este hombre a pesar de que él me hizo un favor, pero jamás me imaginé que todo saliera mal. Estaba acostumbrada a hacer este tipo de cosas, pero no me imaginé que esta vez todo saliera diferente. Señor, me deja a la derecha, por favor. Claro que sí, señorita, con todo el gusto. Muchas gracias, señor. Me bajé del carro lo más rápido posible para que el señor no sospechara. Ay señor, se me olvidaba, ¿cuánto le debo? No se preocupe, señorita, eso fue un favor. Mil gracias. Tonto. Señor, usted tiene un minuto que me haga favor y me regale que estoy perdida. Claro que sí, mi vida. Un segundo, el teléfono lo dejé en el carro. Mientras el señor con todo cariño me llevaba al lugar de mi destino, yo aproveché para hacerle esto. Niña, me disculpas, al parecer mi teléfono me lo robaron. Tengo celular nuevo. No es bobo. El destino me jugó una mala pasada porque me hicieron lo mismo que yo le hice al señor. Señor policía, señor policía, un sujeto me acaba de robar, ayúdenme, por favor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Ya voy. Así que decidí denunciarlo con las autoridades, pero definitivamente este mundo es un pañuelo. Padrón, quieto. Señor policía, fue el quien me robó. Deténgalo. Yo a usted la conozco de algún lado. Fue a quien le hice la carrera. Por sus cosas. Yo a usted no la conozco. Ajá, entonces me tienen confundido. ¿Quién es el ratero aquí? ¿Ella o él? Señor policía, este es mi celular. Ella es una ladrona y tengo cómo demostrárselo. Mire, usted es la ladrona. Eso es falso, eso es falso, señor policía. ¿Ustedes qué opinan de lo que sucedió? ¿Será que me lo merecía o ellos debían de darme otra oportunidad? Gracias. Gracias.